El director de la unidad de restitución de tierras, Andrés Castro, reveló que en lo que va corrido del año del gobierno del presidente Duque han sido devueltas a los campesinos 45 mil hectáreas de tierra, de las que se habían apropiado indebidamente grupos ilegales. Pese a las complicaciones de orden público en algunas regiones del país, según el director de la unidad de restitución de tierras, Andrés Castro, desde la posesión del presidente Iván Duque el pasado 7 de agosto, se han devuelto a los campesinos despojados más de 45 mil hectáreas. En los 17 meses que lleva el gobierno del presidente Duque, hemos restituido 45 mil hectáreas y hemos beneficiado a unas 4 mil 500 familias. Sin embargo, los jueces agrarios tienen en sus despachos un número importante de procesos. Hoy en día en el registro de predios abandonados y despojados forzosamente yo tengo 700 mil hectáreas en la ruta individual campesina y cerca de 2 millones 700 mil hectáreas colectivas de propiedad de las comunidades afrodescendientes e indígenas. El director Andrés Castro advirtió que los recientes desplazamientos por enfrentamientos de grupos ilegales darán lugar a nuevos procesos de restitución. Gracias.